¡Suscríbete al canal! Este curso se imparte en sexto semestre. El curso es de carácter obligatorio, con cuatro horas semanales y 4.5 créditos. El planteamiento central del curso es que el estudiantado comprenda y aplique los conceptos relacionados con los fenómenos eléctricos y magnéticos, para poder trabajar desde la física las características del conocimiento, ya que estos fenómenos se presentan en nuestra vida cotidiana. Algunas de las preguntas que surgen son, ¿por qué se recibe algunas veces una descarga al tocar un objeto? ¿Por qué al flotar la ropa suele soltar chispas? ¿Si un transformador se descompone, por qué ya no tenemos luz? El propósito del curso es que el estudiantado construya modelos científicos básicos que describan y expliquen fenómenos físicos relacionados con electricidad y el magnetismo, a través de la indagación experimental y documental, para fomentar la enseñanza y aprendizaje de la física en los estudiantes de secundaria o bachillerato. Este curso contribuye al desarrollo del perfil de ingreso en las competencias genéricas, profesionales y disciplinales. En las competencias genéricas se refiere a la solución de problemas a través del pensamiento crítico y creativo, al aprendizaje autónomo, iniciativa para autorregularse y fortalecer el desarrollo personal, así como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica, aplicando las habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos. ¿Las competencias profesionales? Se dice que utiliza conocimientos de la física y su didáctica para dar transposiciones de acuerdo a las características y contextos de los estudiantes, a fin de abordar los contenidos curriculares de los planes y programas de estudios. Diseña los procesos de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con los enfoques vigentes de la física, considerando el contexto y las características de los estudiantes para lograr aprendizajes significativos. Utiliza la innovación como parte de su práctica docente para el desarrollo de competencias de los estudiantes. Y finalmente, en las disciplinares, demuestran la comprensión profunda de los conceptos y principios físicos fundamentales, al plantear, analizar, resolver problemas y evaluar sus soluciones y procesos, construyendo y comparando modelos mentales y científicos, identificando su validez, utilizando procedimientos y métodos del ámbito de la física. El curso está planteado en dos unidades. La unidad 1, electrostática y electrodinámica. La unidad 2, el magnetismo. En la unidad 1, el propósito es que el alumno construya modelos científicos enmarcados en la historia, como las leyes de Coulomb, de Ohm, de Kirchhoff, a través de la experimentación para explicar fenómenos eléctricos en su entorno. En la unidad 2, que construya modelos científicos a través de una revisión histórica y de la experimentación para explicar fenómenos magnéticos en su entorno. La modalidad que se propone es el trabajo colaborativo, en grupos reducidos, donde el trabajo se caracterice por una activa interacción de los participantes, promoviendo las comunidades de aprendizaje y espacios que promueven la práctica reflexiva. El curso comparte el enfoque centrado en el estudio y desarrollo de las competencias. La metodología está centrada en el aprendizaje, el aprendizaje colaborativo, construcción de modelos y la experimentación, complementando con revisión bibliográfica, incorporación de las TIC y las TAC, uso de plataformas en ambiente virtual y el uso de simuladores. En este curso se propone que el proceso de evaluación se sustente en las evidencias de aprendizaje que por cada unidad el estudiante construya, lo que posibilita la ponderación y el desarrollo de las competencias a que contribuye. Para el cierre del curso, se nos sugiere que el alumno integre un compendio de tres prácticas, experimentos basados en la indagación y el diseño, y en su caso, rediseño, que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje de los fenómenos electrostáticos, electrodinámicos y magnéticos. Finalmente, se nos comparte la bibliografía básica, la bibliografía complementaria y los recursos de apoyo. En ellos se incluyen, además de libros y videos, el uso de simuladores, lo cual facilita la enseñanza de este curso. Muchas gracias. Gracias.